...32, Paula Sánchez. Primero que nada, hay que reconocer que esto fue un evento histórico, inédito, un muy buen ejercicio democrático, y muchas felicidades al movimiento 1632, y a toda la gente que los apoyó, porque en realidad esto no había ocurrido en nuestro país, que un grupo que pudiera convocar extemporáneamente a los candidatos presidenciales, tan cerca de las elecciones, y que efectivamente haya logrado el 75% de asistencia, es un logro. Pues sí, se resintió la ausencia de Enrique Peña Nieto, su silla se encontró vacía durante todo el evento, la transmisión corrió con algunos altibajos, pero pues definitivamente ahí la gente del 131 no podía hacer gran cosa, porque no estaba en sus manos, pero bueno, en términos generales, creo que el formato fue bastante menos acartonado que lo que habíamos visto en el IFE, y los candidatos en general se sentían, por lo menos los sentí mucho más relajados, mucho más confiados de responder preguntas directas, y no tener que bordear temas generales como ocurría en los debates del IFE. Andrés Manuel una vez más se le acabó el tiempo en varias ocasiones, pero fíjate que en las redes sociales, por ejemplo, que es un termómetro muy inmediato, en los debates del IFE, pues lo que uno podía leer en las redes sociales era más divertido y más entretenido que lo que ocurrió en el debate. A mí me pareció aburridísimo el debate del 131. Sin embargo, en este debate en particular, la gente estaba participativa, lo cual es interesante. Ahora, lo que no fue, este, no fue, no trascendente, es que precisamente no fue transmitido por ningún canal de televisión, entonces una vez más... ¿La radio lo tuvo transmisión? La radio, sí, pero igualmente se quedó en un sector de la población bastante más hermético y más pequeño que el que llegue a la televisión. ¿Sabes qué me di cuenta cuando vení escuchando el debate? Que yo en lo personal, yo como persona estoy hasta el gorro ya de José Quina Vázquez Mota, de Gabriel Cuadro, de Andrés Manuel, de Andrés Peña Nieto, yo escucho el tono de la voz de estos y las mentiras que dicen, porque muchas son mentiras, porque es límicamente el mar de clínico es el elitismo y ya me empiezo, ya me empiezo a encabronar. Y lo peor es que luego se van a corte y tómalas, los anuncios felices también. No, eso es bien, 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 pero es muy valioso, pero, pero... Muy valioso. Pero con unas grandes fallas que no dejaran de ser mexicanos, porque te digo una cosa, unas fallas técnicas... Pero mira, el problema de ellos, la falla técnica de Google. Ok. Sí, pero es muy valioso. ¿Quién sea? Tú buscas respaldos para que no te pase esto, buscas otras guías, al final de cuentas tenemos un debate hecho con las guerreras nalgas. Fíjate que la transmisión, el problema de Internet, pues no sé lo que ellos puedan controlar. Ok, ¿y el informato tan malo? El informato no, pero es un movimiento muy naciente. Sí, pero a ver, vengan y debatan. Ok, delante de nosotros, y esto lo dicen los jóvenes. Sí, pero mucha crítica al sistema de los ellos 132, ok, tienen toda la razón, porque más, no hay manera, no tienen redención esos gobernantes, pero su debate es muy parecido, muy parecido al que criticamos del IFE. En verdad, aburrido, los moderadores mucho peores que los moderadores que habíamos tenido en los debates del IFE, tanto de jefes o gobiernos como de presidentes. A mí lo que me gustó es que todos pudieron dar como ciertas propuestas, y existió un debate que la verdad no había existido. No tanto, tampoco. Pero de eso a nada, me refiero, no había existido nada, y ahora por lo menos se pudieron contestar y decir, ¿no? Al final, algunos de los verdaderos debates que han habido en esta contienda electoral han sido a través de periódicos casos, o a través de terceras personas, yo creo. Pero además, ¿con qué te quedaste? Yo casi lo oí todo completo, me tuve que salir para armar la orden de este programa, pero ¿con qué te quedaste? A ver, ¿con qué? Como diría la destacada intelectual de izquierda, Fernanda Familiar, ¿con qué se queda después del debate en mis vidas? ¿Con qué? Yo me quedé en las mismas, en las mismas. En una señora que habla con tono mesiánico muy con botox, Joséfina Vázquez Mota, en otro señor, Gabriel Cuadriquite, y en el pegue lagarto, en un intento entre amoroso y bélico. A Cuadri, por ejemplo, en este debate, sí lo cuestionaron. O sea, esta fue la primera vez que Cuadri no estuvo en un área de confort permanente, porque sí lo cuestionaron sobre la maestra Lvester Gordillo, que francamente era el colmo que a estas alturas ella no hubiera tocado el tema en ninguno de los dos debates, ¿no? Que Joséfina lo hizo en el anterior debate. Sí, pero digamos, o sea, realmente que él abonde un poco en el asunto, desde distintas ópticas, porque hablar de educación cuando perteneces al partido del Baster es el ámbito que tocó con Cepina, pero aquí se habló mucho más. Le preguntaron la pregunta que yo digo que tenía que hacerle, ¿cuánto le pagó el Baster Gordillo por prestarse esa farsa? ¿Se le preguntaron así tal cual? No, ahí está. ¿Vamos a un corte?